Con el respaldo de concentración deportiva de Pichincha, los marchistas Michel Semblantes, Jonathan Amores y David Hurtado, junto con la velocista Romina Cifuentes, participarán en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo, que se cumplirá en Polonia del 19 al 24 de julio. Semblantes, Amores y Hurtado, que competirán en la prueba de los 10 kilómetros, previamente cumplieron una gran preparación a nivel internacional, incluso se ubicaron entre los 20 primeros en el Campeonato Mundial Juvenil de Marcha, realizado en Roma hace dos meses. Hace poco también fui a participar en un challenge en España, y gracias a Dios, obtuvo el primer lugar allá, y podíamos ubicarnos entre los 10 primeros en el Campeonato Mundial allá. Nos hemos estado preparando casi doble jornada, casi todos los días, entrenando a 4 de la mañana, 4 de la tarde, realizando pasando un día. También ya los últimos toques vamos a trabajar en sol, ya que vamos a competir a 28 grados en tiras, más o menos. Por su parte, Rominas y Fuentes aguarda con expectativa y ansiedad su debut en un evento del Orbe, y con tan solo 17 años de edad, ya tiene que medir su calidad en la categoría sub-20. Aquí todos estamos esforzándonos mucho para poder dejar en alto al país, o sea, es un orgullo de nosotros representar nuestro país. En el 111-74 y en el 223-44. ¿Con esas marcas te asificaste algún día? Sí, con esas. La velocista pichinchana en Polonia competirá en los 100 y en los 200 metros planos. En los próximos días tienen previsto entrenar en un lugar con altas temperaturas, similares a las que tendrán en Polonia. La Federación Ecuatoriana de Atletismo también confirmó como parte de la Delegación Nacional a la entrenadora de pichincha, Rocío Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!